Música Música Vam, verdad, andalei Vam, verdad Andalei Pancada Corro, panlo Carro, carro Carro, carro, carro Vam, vá, vamos Carro, carro, carro Andalei, andalei ¡Perú! ¡Perú, PERU! ¡Perú, PERU! ¡Vete, vete! ¡Voy a repetirlo ahí! ¡Vete, vete! ¡Jala, chito! Jala. ¡Gracias! Bien hecho, termina el año 2019, bendito Dios, aquí, chambeando y pisando esta extraordinaria tierra, bendita de Dios también. Bueno, pues ya saben ustedes que el jaripeo nos une, el jaripeo nos mueve, el jaripeo nos trae, el jaripeo nos desvela, el jaripeo es nuestra pasión y hoy aquí en Coalá, indiscutiblemente, pura gente aficionada al jaripeo y eso nos da muchísimo gusto. Muy bien, así es de que agradecemos infinitamente a las autoridades, pues a todos ustedes por darnos la oportunidad de volver a pisar esta tierra que no olvidamos nunca y que siempre la recordamos. Cerrar el año trabajando para nosotros es una bendición y un relajamiento para todos ustedes que andan de vacaciones. Así es de que, damas y caballeros, con el permiso de todos vamos a comenzar. ¿Sabe cuál es una de las buenas noticias para nosotros los aficionados? Para nosotros los aficionados la buena noticia es de que el cierreño de Chila va a montar cuatro toros. Y mala noticia para los ganaderos, y mala noticia para los ganaderos porque están sintiendo la refriega. Durísimos van a estar los fregadazos porque ustedes han identificado una ganadería a través de las redes, a través de jugadas en vivo y se han convencido y por eso han traído a esta tierra a una de las ganaderías grandes de Pololcingo Guerrero indiscutiblemente que anda con toros americanos rajando tablas por donde quiera. Aquí está la Guadalupana, la Guadalupana de Hermilo Salgado. Venga, el aplauso ahí arriba, apláudele y por todos lados se aplaude. Vamos a cerrar el año aplaudiendo cuál debe ser. Y sí, efectivamente querer es poder, efectivamente no hay peor lucha que la que no se hace, se dijo este hombre que desde hace ya algunos años empezó a aportarle a su ganadería. Y los resultados han sido formidos. Y de rodillas acordándome de ti. He recorrido muchas plazas pero pienso en ti. Hoy o la hora se ha llegado. Necesito tu fuerza y tu bendición. Me hiciste jirete y me has hecho feliz. Soy tu hijo y pienso en ti. Señor Dios, mi querido Dios, cuando el toro me castigue, cuando me veas perdido y no haya salvación, dame tu mano, enséñame el camino, regálame el perdón. Señor Dios, a esta tierra, a esta plaza, solo vine por unas monedas, termine mi monta, pero ya me voy. Pero que la luz de tus ojos ilumine hoy y por siempre mi camino y mi humilde corazón. Ah, mi querido Dios, deja abierta tu puerta, puede ser que te visite hoy. Humildemente tus hijos, los jinetes, los ganaderos, los caporales, todos, todos los que nos hemos reunido en esta extraordinaria fecha, en esta extraordinaria plaza. Que así sea Dios. Amén. Ahora sí, venga una diana muchachos, venga la primera, venga la monta, venga el calor, venga el reparo, venga todo, órale. Ahí viene. Ahí viene. Cuidado, cuidado, cuidado Dios, vale. Te vengo, si el rey, que se va a hacer, no diga que lo está casando. Este amor. Ahí va. Ahí viene. Ahí viene. Se dio la mano al fuego, como queriendo pelear, aquí está, si el rey no. Es la monta, es la primera. Así cierra con la guerrero. Ahí está. Ahí te va, los chicasos. Ahí carlos, el paisano. De la vaquita, de la vaquita, de la vaquita, de la vaquita. Ahí está. ¡Bien! ¡Eso es la vista! ¡Gracias por ver el video! ¡Viva! ¡Se arquece, va a coce, va a coce, va a coce! ¡Hay que brindarle un aplauso grande! ¡Viva! 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 ¡Pacallando, pacallando, pacallando, pacallando! ¡Pacallando, pacallando, pacallando! ¡Mantan, patan, patan! ¡Ay, te va lo chingado! ¡Ay, te va lo chingado! ¡Los castigadores de Milo Salgado! ¡Juggeros de derecho que espando, primo! ¡Y la vieja y el guía que llena! ¡Ay, te va! ¡Ay, te va lo chingado, se tengo! ¡Aguanta, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Quítas el cielo! ¡Se fue el guía loco! ¡Ay, te va! ¡Ay, te va lo chingado, se tengo! ¡Aguanta, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Quítas el cielo! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Se fue la chingada, garra y del rojo! ¡Agarra y del pinche rojo! ¡Agarra y del pinche rojo! ¡Agarra y del pinche rojo! ¡Agarra esa de femenera, cintoro blanco! Americanos de la Guayucana Y aquí están los octavos Todos juntos en la ciudad Y van a abrir que el botín sufrido A la derecha A la derecha Que hijo tiene, no quiere fallar Ahí está, la santa sorpresa Ahí te van los chingosos, Checa Ahí te van los chingosos, Checa Ahí te van los chingosos, Checa Se cae así, ahí te va Arriba y deja el tesor La Checa pelea Arriba y deja el tesor Se cae así, ahí te va Arriba y deja el tesor Cuidado, cuidado Es la Checa Arriba y deja el tesor Arriba y deja el tesor Viene la segunda tanda Viene la segunda tanda Viene la segunda tanda A ver la chingosa ¡Eja! ¡Veja! 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 ¡Fuerza! 9 10 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!